El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, inauguró la convención de precisamente las Naciones Unidas contra la corrupción en Nueva York, poniendo de ejemplo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Guterres hizo mención a que reducir la corrupción y el soborno es el objetivo número 16 de desarrollo sostenible que se han comprometido varias naciones, incluida Guatemala. El secretario se refirió a que las poblaciones más vulnerables por la corrupción son aquellas que no pueden pagarla. El discurso fue emitido un día después de que Guterres se reuniera con el comisionado de la CICIGI, Iván Velásquez, y reiterara el apoyo al trabajo de la Comisión. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Y Sandra Torres de la UNI publicó un tuit en el que se aseguraba, se debe legislar para evitar que fiscales y funcionarios judiciales se postulen a cargos de elección popular al dejar el cargo. El diputado Orlando Blanco dijo que debía aplicarse una prohibición similar a de los militares por el caso de Telmaldana, a quien acusó de usar el Ministerio Público como plataforma política. Lo mismo debiese de hacerse con jueces y con fiscales para evitar que ellos en el ejercicio del cargo quieran hacer una plataforma política. Esto deviene justamente de la actitud de la anterior fiscal, Telmaldana, quien es evidente ahora con el anuncio que ella hace de querer candidatearse a la presidencia de la República, que utilizó la plataforma del Ministerio Público para fines oportunistas y fines políticos. Bueno, ahora vamos a dar paso a los comentarios en redes sociales que llegan esto en relación a lo que se ha dicho de la CICIG en Naciones Unidas. Héctor Gómez escribe, Adelante, CICIG, han logrado algo intangible. Quizás antes habían tratado algunas personas y todas las mafias en contra no se los permitieron. Ahora se logró bastante, por eso brincan los ladrones diputados, alcaldes y hasta los presidentes y toda la gente corrupta. Viva Guatemala, lástima del presidente que tenemos, que no sirve para la lucha contra la corrupción. Auri González, sí funciona, pero con Don Iván Velázquez, porque ya tenemos varios años de contar con esta comisión, pero no hicieron nada, se aliaban con el gobierno y eso no funciona. Así, por lo que el trabajo de la CICIG ahora, sin mis respetos. Irma Meléndez, qué bueno que reconocen el trabajo de la CICIG, pues gracias a esa entidad el MP ha podido trabajar sin miedo, pues antes todo era herma corrupción, todos se vendían, o sea que siempre la vamos a necesitar. Juan Ramírez, los corruptos, ladrones y sus aliados van a estar siempre en contra del buen trabajo que ha hecho la CICIG en Guatemala. Para ver todos los detalles y lo que ha señalado la ONU, lo invitamos a que visite nuestro portal guatevision.com y recuerde que usted puede encontrar toda esta información también a través de nuestras redes sociales. Los dejo con más información. Y tenemos información del deporte. La Agencia Nacional Antidopaje, Anado, confirmó el tiempo de suspensión para el jugador juvenil del municipal John Méndez. Asimismo, Cobán Imperial deberá cancelar 25 mil quetzales luego de los incidentes del juego de semifinal. 12 meses fuera de toda actividad futbolística profesional, luego del resultado analítico adverso del torneo Apertura 2017. La suspensión del volante juvenil rojo entró en vigencia el 12 de diciembre de 2017. Tal como se contempla en el reglamento de FIFA, Méndez podría volver a entrenar a partir de octubre y jugar desde el 2019. Jonathan Polanco, árbitro central, reportó varios incidentes durante y después del partido. El primero, lanzamiento de una lata de cerveza al minuto 80. Acá se sanciona el lanzamiento de objetos, aunque tampoco se sancionó o multó la venta de bebidas alcohólicas que está prohibido en eventos deportivos. 15 mil es la multa que deberá cancelar la dirigencia altaverapacense. Asimismo, se sancionó la falta de seguridad al finalizar el juego, donde algunos malos aficionados causaron destrozos al bus del equipo huastatoyano. Por este hecho, el equipo recibió una segunda multa económica correspondiente a 10 mil quetzales. Asimismo, la dirigencia cobanera llegó a un acuerdo con Huastatoya para hacerse cargo del costo económico por la reparación del bus. Y el órgano disciplinario de la primera división oficializó la suspensión de por vida para el gerente de cancha del juego entre Rosario FC e Iztapa, disputado el fin de semana. El comisario del juego, Álvaro Morán, realizó una fuerte denuncia en contra del delegado de cancha. Según el informe arbitral, en el apartado de incidentes eventuales, Valdés desde el inicio del segundo tiempo intentó influir para que el resultado fuera a favor del equipo altense. Según el artículo 24 del reglamento de competencias, se le impone una inhabilitación de por vida de toda actividad del deporte férado. Asimismo, una multa económica de 100 mil quetzales. La sanción guarda congruencia con el código disciplinario de FIFA en el artículo 69, numeral 1. El equipo quetzalteco, a pesar de haber ganado 1-0 ese encuentro, no pudo revertir el 0-3 recibido en la ira disputada en Iztapa. De esta forma, no pudo acceder a la final que le daba derecho a un juego extra por el ascenso a la Liga Mayor. Al volver de la pausa, la Liga Árabe suspende colaboración con Guatemala por reconocimiento de Jerusalén. Volvemos con eso.